Ya estoy acá en Alpi, estamos mirando los chicos que están llevando las cosas para el club. Digamos que nos falta muy poquito, estamos en la recta final. Nos falta lo peor, digamos, lo más trabajoso que es armar todo el salón y después, bueno, lo mejor de todo es recibir a la gente. Eso es lo que nos da la satisfacción. ¿Aproximadamente qué número de personas esperan para la jornada de mañana? Y vos sabés que, bueno, habíamos hecho 200 tarjetas, pero se vendieron, no las 200, pero 170, creo algo así, se vendió. Pero bueno, dadas las condiciones económicas, estamos más que satisfechas. Todavía tenemos tarjetas, si hay alguien que no pudo comprarla, la podemos ofrecer. Justamente, para aquellas personas que estén interesadas, quieran asistir, quieran, bueno, evacuar alguna duda, ¿cómo se pueden comunicar con ustedes? Bueno, se pueden comunicar al número de Alpi, que bueno, de memoria no lo sé, o al mío, que yo te lo doy 0336 458 7203, o al de Alpi, que ahora ya te lo doy. Porque es nuevo, es un celu nuevo que tenemos en Alpi, y no me acuerdo, no. Dale, mientras te sigo consultando. El número de Alpi es 341 441 703. Muy bien, muy bien. Alicia, mientras te sigo preguntando, bueno, ¿cómo está programada la jornada de mañana, el cronograma? Bueno, el té, nosotros recibimos a la señora, y a las 17 horas, y después de más o menos 17, 45, 18, comienza el desfile, que lo realiza una boutique de empalme, Sonia Carlini, te digo el apellido del marido porque el de ella no me acuerdo, que enseguida cuando fuimos a hablar con ella tuvo muy buena predisposición, así que también agradecemos eso, porque es difícil en este momento contar con cosas y todo. Así que bueno, eso es lo que la señora te va a presentar. ¿Y en dónde será el lugar, la sede? El Club Social, como siempre. Muy bien. El Club Social, también agradecemos al club que siempre está dispuesto para nosotros, así que bueno, esperemos que nos vaya bien. Alicia, ¿algo más para comentar? ¿Alguna novedad en lo que hace a una nueva edición del té a desfile? No, del té no, no, ya es, digamos, es lo de costumbre, siempre hacemos la comida a las señoras, todos hacemos nosotras para que no nos salga tanto y que Alpi le quede limpio todo lo que se recauda. Por último, Alicia, mencionaste en varios pasajes, ¿no? De la nota que, bueno, son tiempos difíciles y por eso te quiero preguntar cómo se encuentra la institución actualmente en líneas generales. Bueno, la institución está, como se dice, comúnmente tironeando. La verdad que se nos hace cuesta arriba pagar los sueldos. Este mes tuvieron, tuvieron, nos tuvieron que prestar dinero algunas señoras de la comisión porque no llegábamos. Bueno, con este té le vamos a dar un empujoncito para el mes que viene. Pero, digamos, está muy difícil, muy difícil. Hasta ahora estamos trabajando, como siempre, tirando siempre para adelante, como hacemos. Pero, bueno, se nos hace difícil, la verdad que sí.